Música Muy bonito ver el Bernabéu a tope como el otro día y ellos saben que ellos también juegan el partido Música Hacer un gran partido, repetir todo lo que hicimos bien el otro día y afinar lo que nos toca afinar y marcar Música Música Ahora estamos otra vez de pie y pensando en el partido de mañana en otra competición, en liga en un clásico nuevamente y todos muy metidos y con muchas ganas Música Lo que concentra toda tu energía y toda la atención de los jugadores y del equipo es el siguiente partido porque este es un deporte que se juega con el corazón se juega con la cabeza y se juega con las piernas y ahí le tienes que meter todo es el clásico, es el clásico de liga debemos recortar, debemos recortar puntos tenemos ganas de recortar puntos todos los jugadores de la plantilla son importantes no solamente aquellos que inician los partidos un torneo se gana con una plantilla completa aquí hay 25 jugadores todos han tenido minutos algunos más que otros eso es evidente e inevitable y contamos con todo seguro Música 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 Música